En la prueba de 100 metros maniposa, Luis Carlos Martínez logró la décima medalla de Guatemala en Juegos Panamericanos. Martínez quedó a cuatro centésimas del norteamericano Thomas Shield. El atleta de 23 años y quien en la preliminar había fijado un nuevo récord, obtuvo el primer podio de la natación masculina en todos los tiempos. Con esta presea, nuestro país igualó la cosecha total de hace cuatro años en Toronto. Muy contento, ¿verdad? Por darle a Guatemala una plata. Nunca se había dado una medalla masculina panamericana en la historia. Me hubiera gustado oro, ¿verdad? Ser el primer oro, ambos masculino o femenino en la natación, pero hacia la natación y aquí a seguir adelante con la cabeza en alto hacia Tokio. Muchísimas gracias a los guatemaltecos. Sí, de verdad, de corazón he estado siguiendo las redes sociales. Me gusta leer todos los mensajes de los guatemaltecos y no he leído nada más que cosas positivas, de verdad. Se los agradezco mucho. Yo creo que la mentalidad del deporte ha cambiado mucho en Guatemala a lo positivo. Entonces, muchísimas gracias. De verdad, sin ustedes no se podría. Gracias. 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 Gracias.